El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, indico que se está trabajando en el tema de seguridad. Esto luego de que hace unos días se pugaran dos reos del penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, reitero que Oaxaca ocupa el sexto lugar en la materia a nivel nacional. Lo que yo les diría es que los indicadores nacionales nos ponen como el sexto estado con mayor seguridad del país. Que hay que trabajar, a ver, por supuesto, todos los días vamos a trabajar para que haya más certeza, más seguridad, es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a ir alcanzando a los niveles de percepción que Oaxaca requiere en la parte de seguridad, porque en mi gobierno no hay negociación con el AMPA. Vamos a fondo y vamos de frente. El gobernador reconoció que hay trabajos pendientes por realizar en materia de seguridad, uno de los más importantes que permiten el desarrollo del estado. Asimismo, en el tema de la gobernabilidad y el problema de la agencia municipal Vicente Guerrero, que ha ocasionado un caos en la recolección de basura y focos de infección en los municipios de Valles Centrales, al tener secuestrado el basurero municipal, el mandatario señaló que ya se trabaja en la adquisición de otro predio en el que se pueda depositar la basura en caso de un conflicto. Estamos en diálogo permanente con las colonias, hay una serie de problemas en las colonias que hay que atender, ellos tienen también sus derechos, lo estamos atendiendo. Nosotros vamos a tener ya pronto una alternativa para tener dos basureros, no solo uno, y uno en donde ya no estemos en ese entorno. Pero eso no implica que yo no tenga que atender todas las necesidades de la Vicente Guerrero, igual que de todo el estado, eso es lo que voy a hacer, es mi obligación como gobernador. Sin embargo, detalló que su gobierno ya atiende las demandas de esta y otras colonias para resolver la problemática, pues es su obligación escuchar y atender las demandas de la ciudadanía. Oaxaca quiere estar en el concierto mundial, tenemos que tener más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca. Hay problemas en Oaxaca, lo sé, pero nadie nos va a parar y ese es el mensaje que quiero que sepan los oaxaqueños. Aún con los retos que estamos trabajando, nos vamos a poner de acuerdo para llevar a Oaxaca al desarrollo que requiere. Y eso lo tengo claro, lo estamos haciendo los oaxaqueños porque no lo hace solo el gobierno y el gobernador, somos más los que estamos construyendo y vamos en la ruta de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.